Hola, muy buenas a todos y todas, ¿cómo han estado? Espero que bien, disculpen la tardanza de nuevo, me volví a colgar, prometo que a partir de ahora vamos a mandarle más videos, más contenido, distintos contenidos, distintas cosas, ya tenemos preparado bien el material que se viene, dale like desde ya si te gusta esto y bueno, ¿qué más vamos a hablar? Hoy que vamos a hablar de las tumbas más lujosas del mundo, que dicen que están en Culiacán, Sinaloa. Vi interesante este título porque lo vi, bueno, me salió el otro día lo que ahora ando investigando cosas sobre México porque me está interesando bastante, gracias a ustedes que me recomiendan, me dicen. No vi este video, pero vi que lo habían reaccionado algunas otras personas por los títulos, entonces dije, bueno, va a estar interesante quizás, me llama la atención, ¿cómo serán esas tumbas y demás? Y la historia, y acá tengo al chico, que bueno, nos va a explicar, el canal es Scott Traveling Channel, el video, bueno, es muy conocido y voy a poner el video original abajo en los, en la cajita de descripción, así que bueno, sin más dilación, comencemos. En Culiacán, vean nada más estas construcciones, están hermosas, ustedes dirán, no, pues es un fraccionamiento así bien fresón y todo eso, pero no, estamos en el Omaya, en el panteón de Culiacán. Eso que está ahí es una tumba, esta también es una tumba, la mayor parte de las tumbas aquí hasta corredos tienen, eso está muy raro. Vean nada más, vean nada más esta puerta, vean esta puerta, para empezar, la puerta es blindada, la puerta es blindada, ¿para qué? No sabemos, pero la puerta es blindada. ¿Qué? Vean esa cosa. Para, 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 que acá está pasando algo. ¿Cómo que la puerta es blindada? La puerta es blindada, chicos, ¿se dan cuenta de una idea? La puerta de una tumba, Dios mío, o sea, no entiendo el motivo, alguien que explíqueme en la cajita en los comentarios por qué hacen eso, porque, o sea, si la persona estuviera viva, bueno, no sé, habrá cosas con dinero adentro que no quieren que saquen, no sé. A ver, a ver, la, la construcción y cuánto se gastaron para, para construir este, esta tumba. Aquí me invitó El Evier, me dijo que, que podíamos grabar aquí, así que, vamos a ver alguna de las tumbas más, más emblemáticas de este lugar. Sí, en serio, amigos, son tumbas, son mausuleos, güey. Eso está bien raro, ¿eh? Parece un coliseo romano eso. O sea, esto es una casa, prácticamente. Güey, eso es una casa. Cuenta la leyenda que tienen cuartos ahí, por si te quieres quedar aquí a dormir. ¿Qué? No manches, está bien fresa. Eso está impresionante, vean. Esta fachada está... No. ...tres veces más bonita que la de mi casa, güey, fácil. Vean eso. La de la mía es más todavía. ¿Ven esa construcción? Está gigante. Y sí, es una tumba. Parece un fraccionamiento muy, muy fresa, pero no todas son tumbas, todas son tumbas. Güey, ve esa cosa que está allá, o sea, eso sí es un partenón, está impresionante, está muy, muy impresionante este lugar. Vean nada más esa construcción. Y sí, efectivamente, también es una tumba. Vean, vean, vean. Esta sí es una pajadez de lanza, ¿eh? No puede ser esta. Esta sí está muy pasada. Pero eso es una ciudad completa. Esa es una iglesia por dentro, ¿eh? Tienen sus fotos de la chava. O sea, está impresionante, ¿eh? No, güey. Esta sí se ve, vean. O sea, varios de nosotros, la verdad, no tenemos una casa como esta, ¿eh? Esto sí se ve gigante, güey. No manches. Esta cosa sí, o sea, esto sí ya es una pasadez, ¿eh? Más nada más, lo puedes calcular en millones de... Es una catedral del Vaticano, parece. Sí, ya. Sí. O sea, esto sí es una pasadez de lanza. Una iglesia propia. Está enorme. Por aquí dice que más o menos 3 millones de dólares les costó hacer esta tumba. ¿Qué? Guau. Vean esas casas. Una de esas tumbas donde descansa esa gente, la que está descansando justamente ahí, que no sé quiénes son, pero bueno, es gente. Piensen que vale más de lo que nosotros vamos a generar en toda nuestra vida. Dense una pequeña idea, más o menos, ¿no? Parecen... Pues sí. O sea, tienen más plata los muertos que los vivos. Pero no. Todas, todas son tumbas. Dios, parece un barrio privado eso. Es impresionante cuánto dinero le meten a una construcción como estas. Vean. Es impresionante, en verdad. No sabemos... No sabemos quién... Quién esté en estos panteones, pero... Yo creo que este es el panteón más caro del mundo, ¿eh? Vean, no manches. No, esta sí fue una pasadera de lanza, ¿eh? Vean, aquí tiene para bailar caballos, en esa parte tiene la... Ah... Pues... La... Supercazota, pero vean, está enorme. Oye, esta es una tumba. No manches. No, no, esto es un nivel... Esto es un nivel muy... Pro. Vean nada más, estamos caminando por un callejón. Mira que hay cosas locas en el mundo, ¿no? Y ya me gustaría que los callejones de Guanajuato tuvieran casas así. No, no, no. Es... En verdad que es impresionante. Solamente estando aquí, te das cuenta de que... De que le invirtieron mucho, mucho dinero. Yo no sé exactamente... He ido a muchos panteones en el mundo, pero yo siento que este es uno de los panteones más caros del mundo. Si no es que, sin temor a equivocarme, creo que este es el panteón más caro del mundo. Si le sacamos el... Si le sacamos el presupuesto de cuánto vale cada tumba de las que hay en este lugar. Es que, en verdad, está impresionante. Está muy impresionante. Por lo menos cada tumba vale un millón de pesos. Por lo menos. Vean. O sea, son casas. Por lo menos. Prácticamente casas. Pero casas lujosas. Vean. Esta tumba está impresionante. Esta tumba... Un millón de pesos mexicanos... Son... Son... A ver si no me equivoco... Algo así como 50 mil dólares. Por ahí. 100 mil dólares serían... Como dos millones de pesos mexicanos. Estoy en lo correcto o no. No sé. Corríjanme. Me parece que sí. O... Millón 700 sería 100 mil dólares por ahí. Millón 800. O nada que ver. Corríjanme si me equivoco en los comentarios. Es la de Manuel Torres. Allí está. El señor Manuel Torres. Tiene una botella de Bucanas 18. El cuchillo de Arturo Beltrán. Allí en la... En la pata. Tiene vidrios blindados. Tiene vidrios blindados. Vean nada más el gruesor de los vidrios. Está... Está muy muy impresionante. La verdad. Está súper impresionante la tumba. Vean. Familia Torres. De verdad está muy muy impresionante. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que esta persona... Eh... Trabajaba para el... Mayo. Que era el... El brazo armado de él. Cuenta la leyenda. Eso fue lo que nos contaron en la entrada. No sabemos si sea verdad o sea mentira pero... Pues dicen que... Que tenía una retroexcavadora y ahí mismo los enterraba. Que sí. Se aventó más de mil gentes. Vean nada más el señor. Ahí está. Pero sí está... Sí está muy... Muy... Muy pesada la... La tumba esta. Está muy brava. Vean nada más. O sea... La ostenticidad de las tumbas. Yo la verdad que no puedo creerlo. Díganme ustedes en los comentarios si esto es real. Para mí es real pero... O esto es como una representación de algo y no es realmente un cementerio. Porque la verdad es que yo, les soy sincero, no caigo. No, no... Mi mente no entiende. Está de ese lado. O sea... El lugar está muy grande. El lugar está muy grande. Y compran terrenos grandísimos aquí en el panteón para hacer las tumbas. Vean. Descubre la actualización Assassin en el legendario MMORPG Lineage 2S. Según nos dijeron que esta... Por cierto... Si querés tener una tumba así cuando te mueras, dale like a este video. Y compartilo con tus amigos. Y suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal y vas a tener una tumba de estas. Acordate. Publicidad. Era la tumba de Arturo Beltrán. Vean. Nada más esta tumba. Tiene muchísimas, muchísimas flores. Y también dicen que esta es de Nacho Coronel. No estamos muy, muy seguros porque... No tengo ni idea de quiénes son, pero deben ser gente con mucha plata. Pero la verdad sí, sí está impresionante. Algo abandonada, pero sí está impresionante. En verdad que a veces he entrado a fraccionamientos de tresas. Y no hay casas así, ¿eh? No, no. Es que es demasiado. ¿Sabés qué me hace acuerda esta parte así? Bueno, salvo por la cruz y demás. Pero a esas casas, viste, de videos de reggaetonero que están encima de una colina. Así en el medio de tipo, no sé, de Medellín o de alguna ciudad en altura, verde, así. Como tipo los videos de Nicky Jam o de Maluma. Algo así, más o menos. Pero con la diferencia que esto es un cementerio. No es los ahorros de toda la vida de un cantante, básicamente, en una casa. Puedes venir a vivir aquí sin pedo, o sea. Está muy impresionante. No, y otra de las cosas es que hay tumbas que tienen Wi-Fi. O sea, nos estaban metiendo y ven. No, 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 no. Me estás jodiendo. No, no puede ser, o sea. ¿Qué? What the fuck? What the fuck? O sea, hay tumbas que tienen Wi-Fi, aire acondicionado, camas, cuartos. Todo tiene, o sea, ¿se puedes vivir aquí, güey? Bueno. No, o sea, ¿se puedes vivir? O sea, te puedes... Entiendo que pueda ser porque cuando la gente va a visitar el muerto se queda ahí, pero... Es medio dantesco, no sé, yo no lo haría. Es impresionante, es impresionante cómo hay tumbas aquí muy ostentosas. Vean esta, o sea, esta cosa está gigante. Está gigante esta tumba. Si a mí no me mostraron este video, yo no lo creía. Vean, si caminamos por este lugar, podemos encontrar tumbas como esta. Vean. Es que no tiene desperdicio esto. Siguen habiendo cada vez más lugares más impresionantes. Debo que parece un fraccionamiento fresa, o sea, parece un fraccionamiento fresa. Familia Sánchez. Acá le diríamos barrio privado. Está... Uy, esa familia Sánchez. Está muy impresionante. Como les comento, hemos entrado a varios panteones, pero créanme que ninguno, ninguno como este. Tumbas con vidrios blindados. Casas prácticamente. Tumbas con wifi. O sea, es... Es muy impresionante lo ostentoso que es este lugar. Vean esta, no manches. Como les digo que es impresionante. También por aquí nos están comentando que cuando es día de muertos, parece feria ganadera este lugar. Que le meten caballos, le meten, le meten, este, muchísima, muchísima banda. Casi, casi hay competencia a ver quién, quién trae más banda. Vean esa casota, o sea, para mí es una casa esa cosa, eh. Igual, para mí, en mi opinión, yo creo que a los muertos hay que dejarlos descansar en paz. Cada familia tendrá su pensamiento, pero para mí es así. Y para los que van a comentar, y ya sé, ya sé, y me van a tratar de contar quiénes son los dueños de estos panteones, o los que pagaron, digamos, ya lo sé. Me imagino, pero no vamos a nombrar a nadie porque, bueno, no, prefiero no meterme ni involucrarme en cosas que no son mi tema de conversación, digamos. Vamos a ver esto que está increíble, ¿no? Porque es algo muy único. Para mí es una casa que está impresionante. Esta tiene alarma, unas puertas de madera impresionantes. Vean, está muy, muy pasada. Encima, muy buena arquitectura, ¿eh? Igual que la, que esta otra, o sea, tiene su abanico. Vean, tiene su abanico, tiene sus escaleras para subir. Tiene una parte para descansar, tiene cuartos. Hasta baño va a tener esta cosa. Vean, o sea, cada lugarcito, así para enterrar a alguien, vale aproximadamente 40 mil pesos. Y estamos hablando de que esta persona compró, pues, ¿cuántos serían? ¿2 mil dólares? Mucho, 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 muchos terrenitos para hacer esta bonita tumba. Yo creo que si le sacamos la cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10, por 10, son 100. Y acá otro, sacamos la cuenta, a lo mejor podrían ser otros 100. Son 200, 200 por 40. Estamos hablando que aproximadamente se gastaron 8 millones en el puro terreno para esta tumba. En el puro terreno, aparte de la tumba, que está bien bonita. O sea, aquí sí le invirtieron. Está impresionante esta tumba. Se gastaron más de 4 mil dólares. Eso sí parece un castillito. Visten, ya me están saliendo las cuentas. Esa tumba es la tumba más impresionante que hay aquí. Más de 4 mil dólares. Más de 200 mil dólares. Y vean, todo se tiene para que bailen caballos y todo. Sabe quién sería, pero sí está impresionante. No me dejan de impresionar las construcciones, en verdad. Está impresionante. O sea, contratas a un arquitecto muy bueno para que te construya una tumba. No, está impresionante esta cosa. O sea... Todas las tumbas están impresionantes. No hay una que digas tú, no, esa no. No está chida. Vean, esta cosa está impresionante. La verdad que si no tienen la puerta de cementerio, yo me meto pensando que es un barrio. No manches, o sea, ¿eso qué? Vean. ¡Palmeras! Es una construcción gigante. O sea, sí está impresionante esa tumba, ¿eh? O sea, está muy... Mira, sé que no tienen mucho que ver con esto, pero bueno, ya que estamos hablando de tanto dinero y de todo eso. Acá el sueldo mínimo, más o menos, es de unos 200 dólares. Más o menos. Por lo que está pasando en Argentina, bla, 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 la inflación y demás cosas. No es que la gente cobre todo el sueldo mínimo. Cobran un poco más. Depende del trabajo. Otros cobran bastante más, etc. Pero bueno, por la inflación, por la devaluación de la plata y todo, acá, por ejemplo, ganar mil dólares, no es fácil que alguien los gane. Puede ser un doctor con muchos años de experiencia o, no sé, alguien con mucho dinero, podríamos decir, con mucha trayectoria, con mucho estudio, con muchos cursos, con muchos másteres, con 10 años de profesión. Por ahí puede ser que alguien, por ahí puede ser que gane o que tenga algún acomodo con el Estado y logre un puesto, porque acá el empleado público y consigue un puestito ahí en algún trabajito público, se puede ganar ese dinero. Incluso trabajando solamente ocho horas de lunes a viernes, o menos a veces, teniendo feriados, fin de semana libre. Pero es raro, es acomodo familiar. Si no, después, mil dólares. Es imposible, la verdad, que una persona cobrece. Entonces, para que se pongan una idea de por qué estoy tan asombrado con el tema de estas mansiones en, no sé, en tumbas. Esto está muy bonito, ¿eh? Vean. Demasiado impresionante. Sí, sí parece un fraccionamiento, fresa. Bien, fresa. Vean nada más esta tumba. Esta tumba dicen que es la más alta que hay aquí. Aparte de esto, de lo que se ve hasta mero arriba, tiene una cruz. Esta no está terminada. La escalera al alto relieve. Vean. Vean cómo está. Toda está terminada, de hecho está abierta. Vean. Uf. Y tiene aquí la... No, miren esa construcción. La bóveda para meter a muchas personas en la parte de abajo. Creo que nada más está una sola persona. Pero... Ah, claro. Tiene para meter a varias personas. A toda la familia. Tiene para meter a muchas personas. Está impresionante, está gigante. Vean. Vean la escalera. Sería uno... Qué curioso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, como seis pisos de alto, siete, ocho, nueve, como unos diez pisos de alto, más la cruz. Está bastante impresionante la tumba. Este también se pasó de lanza. Hizo un tipo Taj Mahal. Vean. Es lo que estoy viendo. Bueno, pues el Taj Mahal se era en una tumba. Ah, bueno. Sí, bueno. Fue más original. Pasado este. Pues ya terminamos de grabar en el panteón. La verdad sí, es impresionante. Es impresionante. La verdad es increíble. Cómo gastaron dinero en esas tumbas. Muchísimas gracias, compa Leviere. Ya sabes que aquí estamos para que se te ofrezca. Por la invitación. Y pues aquí los voy a dejar abajo su canal. Se llama Leviere Caro. Vayan, suscríbanse. Leviere Caro. O el chico del Uber, me pueden buscar, también les aparezco así. El chico del Uber, también lo pueden buscar. Ahí lo podrán recordar por videos como el Uber caballo, el niño del Uber y cosas así. Ahí, ahí anda. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Espero les haya gustado este video. Bueno, la verdad, impactado. Me encantó hacer esta reacción. La verdad fue muy original. Me sorprendió. No había visto absolutamente nada de este tema. Bueno, una cosa más aprendida. Una cosa impresionante. Única en el mundo, podríamos decir. Independientemente de por qué se haga o quiénes lo hagan. Me parece impresionante el hecho de hacerlo. Así que, bueno, una curiosidad bastante buena. Bueno, la verdad que sin duda, si estaría ahí y se puede ingresar, a ver, lo haría. Me encantó. Me encantó. Me impresionó mucho. Así que, bueno, desde ya, se nos hizo largo el video. Denle like, manita arriba. Compartan si llegaste hasta acá, por supuesto. Suscribite y hasta la próxima.